¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Voy a cantar el corrido del saltador de camino La borrascosa juventud de Porfirio Cadena ¿Cómo perdió uno de sus ojos? ¿Y por qué tuvo que seguir la vida criminal Perseguido por sus poderosos enemigos? Una nueva serie campeana del escritor norteño Don Rosendo Ocaña No baje los brazos No baje los brazos porque disparo Margarita No se acerque No se acerque Si da un paso más hago fuego Entrégueme esa pistola Entrégueme la Margarita Entréguemela No No se acerque No No Maldita vieja No te vayas No te vayas No te vayas Dejo aquí tirar mi pistola De buena suerte Allá está la policía La desgracia La desgracia va corriendo Cuando están ellos Tengo que defenderme O me matan Ay, ay, ay Estoy herido de este hombro Las otras balas Estrellaron en el chaleco Y mallas Pero esta me fregó Aquí en el hombro Ay, ay, ay Ahí vienen caros policías Queriendo me acercar Aquí traigo más de 20 cartuchos En la bolsa Mondados Tengo que cargar mi pistola Sin hacer caso de la herida A fin de este postillo cadena Entrégate si aprecies tu vida Tira la pistola Y levanta los brazos Aquí les va mi rendición Cobardes Infelices Tengo que irte aquí Antes de que me vencen Con los enemigos Y me quedo aquí Hasta que les manden refuerzos Me dan corral Y me matan Todos Voler montorreros Desgraciados ¿Por dónde me voy Que no me alcancen Estos bombados? No tienes remedio Tengo que arrojarme A que me den un tiro Bien dado Me voy corriendo Hasta la otra calle Nomás me pasaron Unas balas por arriba El sombrero Y no puedo quedarme aquí Porque no han de tardar En llegar más que en darme Si me cierran el paso Ya no me armé Ay, ya se acabo de parar Un auto de sitio No, no, no es de sitio Es particular No, ya sé Amigo Amigo Porfirio Cadena El ojo de vidrio punto com Me saca de aquí Yo lo mato Súbase atrás Me subo adelante Para cuidarlo Pícale Sí, señor Pícale Si me salva Le voy a pagar su servicio Si se aploma Y me agarra Lo mato Sí, señor Ya viene la policía Detrás de nosotros Nos van a dar alcance, señor Si nos alcanzan Lo primero que hago Es darle usted un tiro En la cabeza Díguele a tu Que no le entume el miedo Sí, sí, señor Sí, señor ¿Por qué no persigan a usted, señor? Una cosa nomás Porque soy Porfirio Cadena El mentao fue vidrio Hija Demos gracias a Dios Que pudiste escapar de ese hombre Estoy orgulloso de ti Porque tuviste el valor De dispararle y herirlo Me acaban de ceremoniar Que dejó huellas de sangre En la banqueta De aquel lugar Yo misma no sé Cómo pude disparar el arma Tenía un miedo espantoso El bandido me miraba De un modo que me hacía temblar De pronto sentí que la pistola Disparaba y se me caía al suelo O yo la soltaba Tampoco sé cómo tuve fuerza Para correr hacia donde se hallaba El inspector Castillo Con la policía Cálmate, hija Lo andan persiguiendo Y no escapará Querido como va No llegará muy lejos Cuando vea que lo tienen rodeado Se entregará Ya se acabó ese peligro Esa amenaza, hija mía Yo no sé por qué El inspector Castillo Permitió que hicieran sonar La sirena Cuando se acercaban A aquel sitio El bandido se dio cuenta De que llegaba la policía Papá Tal vez quisieron Prevenirte a ti No sé Si haya hecho algo mal El inspector Castillo Si él permitió Lo ordenó En ese momento Yo me había apoderado De la pistola del miserable Me abrazó Y quería besarme Casualmente tropezó mi mano Con el arma Que llevaba en la cintura Bajó la chaqueta Rápidamente la saqué Y me separé de él En unos dos pasos Qué momento aquel Fue ese instante Cuando se oyó La sirena de la policía Por eso te digo Que tal vez quisieron Prevenirte por medio de la sirena Si vieron desde lejos La situación en que estabas Se anunciaron Para darte valor Y que no pensaras Que estabas sola Frente al bandido Quién sabe Ojalá que lo agarren No quiero volver A ver a ese hombre Antes Me había reparado bien En su cara Cuando la apuntaba Con la pistola Se quedó mirándome Siniestramente Y él espantoso Como estaba fijo Sobre mí El ojo de vidrio Deben ser ellos Voy a contestar Hija ¿Listo? Habla Valle Señor gobernador Habla Tinoco ¿Qué ha pasado Tinoco? Lo tenemos acarralado Señor gobernador ¿Dónde Tinoco? Se subió a un automóvil Para circular Obligando a su conductor Que lo llevara lejos de allí Pero el acto Se descompuso Cuando llegaban Frente a las bodegas De la estación de carga ¿Qué pasó Tonto? Señor Yo creo que se tapó el carburador No podemos seguir adelante Imbécil No me mate señor Yo no tengo la culpa Yo iba a llevar a usted Donde usted quisiera Y ahí viene ya la policía Te dije que si no lo hacías bien Te mataban ¡No! 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 Porfirio disparó Sobre el chofer Y envidió gravemente Se lo acaban de llevar al hospital Es un asesino feroz Un desalmado Sí señor Eso Nos quitó un poco de tiempo Y le permitió a Porfirio correr Y refugiarse en las bodegas Pero Como no son horas de trabajo Solo está al interior De las bodegas el velador Que es un viejo empleo De los ferrocarriles Según nos acaban de informar aquí Ojalá que ese bandido No cometa el salvajismo De asesinar también A ese pobre velador Que ya es un anciano Es muy capaz el miserable Que no se desescape Tinoco No escapará Señor gobernador Cerró por dentro La bodega donde se metió Pero buscaremos la forma De hacerlo salir O de que se rinda Le avisaré cuando lo agarremos Señor gobernador Sí Tinoco Gracias Lo tienen acorralado En las viejas bodegas Del ferrocarril No podrá escapar En un poco de tiempo más Tendrá que entregarse O lo matan Que bastante se lo merece Dios me perdone Pero acaba de asesinar A un señor Al que obligó Que lo llevara Huyendo en su auto Merece que lo maten A él también Aquí pueden matarme Como a una rata Es verdad Es verdad que no pueden Para sacarme Pero si me vigilan Mucho tiempo Tengo que salir Como sorrido En tronco de árbol Ah Hay tu teléfono Háblenle al gobernador. Díganle que si no me salva de sus bondados gendarmes, tengo que hablar para que lo toquen a él también, por estar complicado en los mismos delitos que cometió Porfirio Cadena. Señor, ¿le habla por teléfono un hombre? Yo creía que era Leonel Martínez, porque es la misma voz, pero dice que no. ¿Qué se llama Porfirio Cadena? ¡Porfirio! ¿No te acaban de decir que lo tienen acorralado, papá? Supongo que dentro de la bodega donde se refugió habrá un aparato telefónico. No puede ser de otra manera. Lanzó una salinata, señor. A mí me dijo, gata, ¿quién sabe qué cosa? Y luego dijo que si usted no lo salvaba de los gendarmes, tendría que hablar y decir que usted también es responsable de algo que no entendí bien. Está bien, Oralia. ¿Qué le digo? No le tienes que decir nada. Yo voy a hablar con él. Ya no trates de ninguna manera con ese hombre, papá. Ya no te comprometas a nada. ¿Cómo es posible que un gobierno como el tuyo tenga que espantarse con un asesino como él? Solamente voy a decirle que no me importa lo que pueda decir de mí. Por lo demás, no tendrá oportunidad de hablar nada, porque la policía acabará con sus correrías. Listo, habla Valles. Hasta que le dio la gana vino a contestar el teléfono, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Por qué no te entregas a los policías que te persiguen? ¿Entregarme? Sí, si eres tan hombre, ¿por qué no sales de ese escondite donde estás y te agarras a tiros con ellos, cobarde? Usted se pone hablador porque sabe que ahorita no puede ir a darle lo que se merece, viejo desgraciado. No podrás hacerlo ni ahora ni nunca, porque no saldrás vivo de ese escondite, porque esa bodega será tu tumba miserable. ¿Mi tumba? Todavía no ha nacido el que mande a la tumba Porfirio Canena, que fue echador y bueno para nada. Va a salir de aquí, va a burlarme de sus mugrosos gendarmes, y luego lo va a buscar a usted para matarlo. Y luego que lo mate me dejaré agarrar de la policía para declarar todo lo que sea de usted, para decir que usted es mi cómplice en la muerte de la carne de Saninas. ¡Mientes! Esta la veré tú solo. Y también declararé que usted me condicionó para que holgara a la señora en su celda, lo mismo que me pagó para que matara de la fuente y a Vía Nueva. ¡Mientes! ¡Mientes! La única manera de que usted se salve y que yo no diga nada de usted, es que les ordene a sus sendarles que se retiren de aquí y me dejen huir, porque entonces miré muy lejos cuál está el culión, dónde soy yo, y no volveré para acá nunca. A eso le hablo, viejo alebrestado. Díganles a sus gendarmes que se retiren y me dejen huir libremente. ¡Se burla, viejo infeliz! Me haces esa proposición porque sabes que ya no tienes escapatoria, Porfirio Cadena, porque estás viendo que se aproxima el fin de tu carrera criminal. ¡Tuto sea usted! Todo lo que tienes a tu disposición es ese teléfono, y puedes usarlo en despedirte de tus numerosas amistades, Porfirio, porque ha llegado la hora de que pagues los asesinatos que has cometido. No quiero cruzar ni una palabra más contigo, bandido. No somos iguales, asesinos. Oiga. ¿Qué dice, papá? Nada. ¿Para qué te burlabas de él? Ese hombre es capaz de todo, papá. Va, ya no tiene escapatoria. Lo que pasa es que debe haber un teléfono en esa bodega donde lo tiene encercado la policía. Y me telefonó para tratar de asustarme y que yo les ordene a los policías que se retiren de allí, para que huya. Que va a huir. No tardarán en avisarme que ya le han dado muerte. No te preocupes, hija. Ay, debe ser él otra vez, papá. De seguro que es él, pero no le contestaré. Voy a descolgar la bocina. Que se defienda si es tan hombre. Que se las averigüe como él pueda. ¿Cómo le haré, papá, demostrarle a ese gobernador desgraciado y procedirme de aquí sin que me lo impidan sus gendarmes? Ah, quién sabe si me dé resultados buenos. La misma cosa aquí sea que a mí es. Lo que el secretario Tinoco le había telefoneado al gobernador era verdad. Porfirio tuvo que enfrentarse al gobernador de aquellas bodegas semiabandonadas. Pero como se trataba de un servidor bastante viejo, no batalló para eliminarlo propinándole un pistolazo en el cráneo. El viejo aún no recobraba el conocimiento. Se hallaba ahí, sobre el piso, exánimo. Se está tardando mucho el inspector Castillo. Ya deberíamos haber sacado de esa bodega ese bandido. Con buenos refuerzos, forzamos la puerta y lo sacamos. Tiene que rendirse cuando vea que ya está perdido. Dijo el inspector que iba a hablar con el jefe de la guarnición federal a ver si le da alguna escolta de soldados que nos ayude. No está mal pensado. Con los soldados, sale ese bandido o se muere allá adentro. Mire, señor Dinoco, se está abriendo la puerta de la bodega. Cuidado. ¡Auxilio! ¡Auxilio! No se mueva nadie. No se acerquen. Es el viejo velador. Porfirio lo ha echado fuera de la bodega. Pero pueden disparar contra cualquiera que se acerque a la puerta. Pobre viejo. Debe haberlo golpeado ese bandido. ¡Ay, qué culpa tengo! ¿Por qué me golpean a mí? Voy a curarme en mi casa. ¡Oiga, velador! ¡Venga para acá! Lo llevaremos al hospital. No hizo caso. Va espantado el pobre viejo. Le digo que ese bandido, cuando menos le dio algunos golpes, dijo que va a curarse a su casa. Me extraña una cosa. Es muy raro que Porfirio, que es tan audaz y tan valiente, no se haya valido de este viejo para escapar. Porque si sale escudado con él, y se lo lleva de rehén, no hubiéramos podido dispararle, por temor de ir al viejo. Y así hubiera llegado hasta cualquier automóvil como lo hizo antes, y se nos va. ¿Por qué no se le ocurriría a Porfirio hacer eso? No me gusta este silencio en que han quedado las cosas. Quédense aquí. Muy listos. Voy a telefonearle a Castillo, a ver si está en la casa del gobernador, para decirle que ya salió el viejo velador, y que Porfirio quedó solo en el interior de la bodega. Que si lo atacamos hasta sacarlo. Muy listos. Vuelvo en un momento. Sí, señor Tinoco. ¿Por qué no se va a su cama, Angelita? Ya está cabeceando. Ay, sí, hija mía. Tiene razón para estar fatigada, Angelita. Estos dos días han sido muy penosos para usted. Bueno, para todos, pero principalmente para usted. ¿Oyeron ustedes eso? Se me figuró que sonó la puerta del fondo. ¿No está cerrada con llave, hija? Todavía no la he cerrado. Juanito acaba de entrar por ahí. Voy a ver. ¡Nayden, se mueva de dónde está! ¡Jesús! ¿Usted? ¿Quién es, hija? Soy yo, señor. Soy el que se hizo pasar por Lionel Martínez. Soy Porfirio Cadena. ¡El asesino de mi Lionel! La policía me anda persiguiendo y tengo que esconderme aquí. Porque yo sé bien que aquí no me buscarán. Si cualquiera de ustedes me denuncia, los mataré a todos. Nadie lo delatará, señor. Pero no nos haga daño. Nadie se meterá con usted. Mancina, lo espero. ¿Qué pasó, Tinoco? Señor gobernador, yo quería saber si el inspector Castillo se llevó a por ahí. No, no ha venido. ¿Quién no está ahí con ustedes, Castillo? No se vayan a descuidar con ese bandido. Es un caso de vida o muerte, Tinoco. Compréndanlo. Sí, señor. Pero sucede que el inspector Castillo le dijo a sus agentes que iba a hablar con el jefe de la guarnición a ver si le facilitaba una escuenta de soldados para forzar la puerta de la bodega y sacar a Porfirio Cadena de una vez por todas. Eso está bien, Tinoco. Pero acaba de pasar una cosa que nos puede facilitar más el ataque a la bodega. Hace un momento, Porfirio echó fuera de la bodega a un viejo velador que tenía con él adentro. Es el velador de esas bodegas del carrocarril. ¿Y allí está con ustedes ese velador? No, señor gobernador. Tan pronto como Porfirio le abrió la puerta de la bodega, el viejo se fue corriendo. Iba con un loco gritando que se iba a curar a su casa. ¡Tinoco! ¿Por qué dejaron ir a ese viejo? ¿Por qué no lo investigaron antes? ¿No saben ustedes que Porfirio Cadena acostumbra a disfrazarse de anciano para escapar? ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Muchas gracias por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados Volándose del gobierno mataba a muchos soldados